En el último reporte federal sobre incidencia delictiva, señala que durante los meses de enero y febrero de este 2024 se registraron 443 casos de robos de ganado en el país, de los cuales 51 ocurrieron en el estado de Veracruz. Asociaciones civiles de ganaderos en la entidad veracruzana señalan que el crimen organizado amenaza a los productores de bovinos, quienes optan por no denunciar ante las autoridades el apigiatu, por lo que se mantiene una cifra negra elevada. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que de los más de 400 atracos, solo 24 ocurrieron con violencia. Recientemente se incrementaron los casos en la zona sur de la entidad veracruzana, sobre todo en el municipio de San Andrés Tuxtla, además de Santiago Sochiapa, entre otros municipios. Sin embargo, este delito ha tenido un decremento en los últimos años. Integrantes de las asociaciones ganaderas indican que los delincuentes ingresan a su propiedad, mutilan a las reces y las roban. Aseguran que han sido olvidados por el gobierno y entre ellos se han tenido que organizar para cuidar sus reces. Aunque el robo en jaulas ha disminuido, siguen con otro tipo de robos como en establos o potreros. En diversas ocasiones han manifestado la situación que viven y pese a que el abigeato se reformó como un delito grave, permanece la impunidad y la opacidad. Sara Landa, Meganoticias.